Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura Contabilidad Financiera 1. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Contabilidad que se cursa en el segundo ciclo. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Dirección Contable Financiera y Presupuestal en el nivel 1. Tiene como requisito la asignatura de Introducción a la Contabilidad. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, Contabilidad y Entes Económicos, Documentos Fuentes, La Cuenta, Normas Técnicas Regulatorias de la Contabilidad, Plan Contable General Empresarial, PCGE, Libros de Contabilidad, Libro de Inventario y Balances, Libro Diario, Libro Mayor y Balance de Comprobación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar, de manera inicial, los estándares contables y las normas legales vigentes aplicables al reconocimiento, la medición y la presentación de los hechos económicos de una organización. Te damos la bienvenida una vez más al curso Contabilidad Financiera 1 y a la Universidad Continental.